Música ¿Por qué estás triste, chalecito? ¡Salud, mamá Aquilina! Vamos, chino, pasame ese... Observar en estos momentos también esta lluvia maravillosa. Quería tener también la presencia acá de nuestro párroco, el presidente alcalde, tanto de nuestras comunidades, tanto de San José de Paracomo, de la comunidad de San Antonio. El presidente de Lozano, que ha sido también una trayectoria de tres veces alcalde provincial, y así mismo también el asesor de nuestra municipalidad, aquí en la gestión de nuestro alcalde Noro Inicio Mando, que en esta semana falleció. Y el día de hoy, la madrugada, nos enteramos, lamentablemente, que nuestro consejero regional de Lima Provincia, que nos representaban, ha estado pues en los eventos, que siempre le hemos invitado, me estoy refiriendo al doctor Luis Romero Aguilar, que también falleció, y así mismo también nuestro amigo Fernando Ortega, que ha sido también periodista de la revista Opinión, que han tenido pues un excedente, la verdad, por los sentidos muy tristes. Un minuto de silencio para empezar también el día de hoy, con el tercer amor. Fuentes palmas entonces, que realmente nuestro amigo Padre lo tenga en su gloria, pues a nuestro hermano fallecido. Señor alcalde, señores autoridades, señores presidente nuevo que va a los próximos años, la ciudad de San Antonio, señores miembros de la Junta Directiva, señores representantes del comité de brigantes, de ambas comunidades, comuneros y comuneras todos. Tienen ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, a todas las autoridades que nos acompañan el día de hoy, y nos visitan a esta localidad. son razones importantes, porque de repente, este canal de riego, es un desarrollo, tanto para las dos comunidades, porque nosotros lo recibimos con mucho aprecio, cuando hay obras de esta naturaleza, cuando hay obras de desarrollo, como repito, porque eso es lo que necesitan los pueblos, las comunidades, reservorios, canales regadíos, los griegos, significados, no por atovería, por aspersión, eso es lo que quieren las comunidades, porque es el único, de esa manera nos podemos desarrollar, no tanto en ganadería, agricultura. Pues señores, yo, de mi parte, como ya precedente, saliente, quedo agradecido, por todas las autoridades, que se han hecho posible para esta obra, para culminar esta obra. El programa, Trabaja Perú, quien ha hecho lo posible, las damas, han trabajado acá, somos festivos, de qué manera han trabajado, han sido, no, han trabajado como albañiles, han sabido trabajar, más antes no teníamos esto, por eso muchos todavía admiramos, pero sí, hoy, ya tenemos mujeres, maestras albañiles, ya, no solo, no solo, acá en San Mateo, en otros hogares, también existe ya, entonces pues a ellos, mis felicitaciones, que siguen adelante, de esa manera, nosotros necesitamos, esas personas que trabajan, y que trabajemos juntos. Gracias señor alcalde, gracias autoridades, todos presentes, por esta gran obra, que ya tenemos, acá, terminado, gracias. ¡Mortes palmas!